Bienvenidos. Ahora en el estudio tenemos hoy a Araceli Macpica, a Ari Valencia, a Claudia del Pozo y ellas nos vienen a platicar sobre una obra de teatro que tienen que se llama Confesiones de la Vagina. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, pues platíquenos cómo va. Bueno, antes platíquenos para que la gente también nos conozca. Ustedes son actrices poblana y lo importante es que también les demos para que nos vayan conociendo. Platíquenos un poquito de su trayectoria. Bueno, pues yo soy Araceli Macpica, estoy estudiando en la Facultad de Arte Dramático de la UAB. Voy a mitad de carrera y soy poblana. Ya estamos en este proyecto. Muy bien, muy bien. Yo soy Claudia del Pozo, estudié Psicología en la Escuela Libre de Psicología. Como experiencia en el teatro realmente no tengo muchas, solo como dos o tres años. Y bueno, ahorita dándole el chín a este proyecto. Muy bien. Yo soy Ari Valencia, igual que ellas. Bueno, estoy en temporada ahorita con Confesiones de la Vagina y otra obra que se llama Princesas Desesperadas. Y también tengo como tres años más o menos en teatro. Oigan, ¿y cómo es que llegan a teatro? Porque sí está complicado, ¿no? Ahorita vamos a hablar de dónde se presentan y todo esto. Pero, hijo, yo creo que muchos estudian la carrera y no trabajan, ¿no? Porque están buscando compañías grandes y ustedes se avientan con un proyecto independiente. ¿Y cómo es que deciden? De repente, ¿sabes qué? Hacemos un proyecto independiente y hacemos una obra y la ponemos en cartelero. Pues bueno, aquí la oportunidad se nos la les dio a las tres. Sinergia Producciones, es la compañía de teatro en la que estamos ahorita. Y la verdad es que es eso, es estarlo buscando, ¿no? Cuando realmente algo te apasiona. Bueno, en mi caso, me di cuenta que lo que me apasionaba era el teatro y pues es estarlo buscando. Y ahorita pues es lo padre que sí hay compañías que te dan como que la oportunidad de hacerlo. Ahora, platíquenos un poquito de esta empresa, Sinergia Producciones. Entonces, ellos generan, buscan espacios, hacen casting, supongo, y ustedes llegan, ¿o cómo es el proceso? Sí, generalmente lanza, bueno, empieza el director, que es Eduardo Sandoval. Hola. Está aquí con nosotros, aunque no lo escuchen. Él hace un proyecto, lanza la convocatoria y, bueno, llegamos cantidad de personas que nos encanta eso, hacer el casting. Y está padre porque le abres la puerta a quien estudia teatro, pero también a quien lo siente, lo quiere vivir y lo maneja. ¿Cómo fue su proceso de casting, por ejemplo? ¿Fue complicado para esta obra? Pues en realidad ya nos habían, bueno, nos tenían consideradas a nosotras tres por algunas recomendaciones anteriores. Y pues, bueno, es un esfuerzo, es juntar el esfuerzo de todas personas para este proyecto y creo que nos ha ido bastante bien. Congeniamos muy bien nosotros. Sí, ha sido un muy buen trabajo en equipo. Ok. Ahora sí, platíquenos de la obra. Bueno, nuestra obra se llama Confesiones de la Vagina. Es una versión libre de Vagina Monodox de E. F. Ensler. Pero, bueno, nosotros le estamos dando un montaje completamente diferente. Es la historia de tres mujeres que se juntan para platicar sobre las problemáticas de la mujer. Todo lo bueno y lo malo. Todas las cosas, o sea, tiene monólogos que son muy chistosos. Pero, bueno, son chistosos porque son cosas que como mujer te identificas y sabes que pasan. Y también tiene otras partes como más fuertes porque realmente te hace tomar conciencia de todo lo que es ser mujer. Y, bueno, en la obra yo soy el personaje Regina. Yo interpreto a Eva y yo a Estela. Ok. ¿Y quién va a ver esta obra? ¿Va dirigida para mujeres? ¿O tienen más hombres y luego pasa que la obra es para mujeres y está llenísimo de hombres, no? Sí, realmente no siento que esté dirigida solo para mujeres. O sea, yo creo que también es para que todos los hombres lo vean y también, pues, sepan, ¿no? Sobre un tema. Yo creo que un tema así no va solamente para mujeres. Sí, y es que realmente es muy, muy amplio. O sea, abarca toda la sexualidad femenina, todo el mundo femenino. Y aparte rompe muchos tabús. Desde su nombre causa como... ¿Cómo se dice? Controversia. Controversia. Sí, exacto. Entonces, hasta el momento hemos tenido como equidad de público, ¿no? Sí. Y además fue un montaje muy... Bueno, está siendo un montaje muy divertido, muy interesante porque creo que hasta nuestros propios personajes nos han dejado muchas cosas a nosotras mismas, nos ha abierto los ojos de muchas cosas que ni nosotras mismas veíamos siendo mujeres. Y platiquemos un poquito de esos tabús. ¿Cuáles son algunos de los que las personas pueden encontrar y que digan, no, Isa, es que... Es que yo creo que desde el principio, desde... Y lo decimos en el abrazo, desde la palabra vagina. O sea, realmente eso es una parte del cuerpo, no tiene nada de malo, pero simplemente el hecho de hablar de una vagina es como no, porque siento que todavía sí hay muchos tabús en cuanto a la sexualidad cuando es algo natural. Sí, el placer femenino, por ejemplo, también está como tanto más reprimido aún. Sí. ¿Qué otras cosas? Las lesbianas también. Hablamos temas desde la homosexualidad, hasta temas un poco, bueno, no un poco, mucho más delicados como las violaciones. Sí, se tocan muchos puntos. El nacimiento, todas las vertientes que puede tener este tema de la vagina. ¿Y qué gana el espectador viendo estos temas tabús, a lo mejor desde otra perspectiva? ¿Qué le deja al espectador esta obra? Pues como lo mencionamos en la obra, como dice en una parte, al principio las mujeres no quieren nada de eso y después no las callas. Creo que hasta las mismas mujeres se vuelven a ver ellas mismas sobre muchas cosas que ni ellas mismas se han dado cuenta o no han querido hablar. Es interesante eso que plantean, ¿no? O sea, que de repente haya ciertos autotabús, a lo mejor que la misma mujer y el caso también el mismo hombre se pongan para crear todo este contexto cultural y que de repente cuando los ves representados en el escenario, dices ah, pues no está tan mal, ¿no? O tendría que ser algo normal. ¿Cómo se imaginan un mundo si estos tabús no existieran? Por ejemplo, en el tema de la sexualidad. ¿Seríamos más responsables? No sé, ¿qué piensas? Vaya, realmente no lo sé. Por una parte pienso que si no existiera tanto tabú, pues no existiría tanta represión y por lo mismo, es que es muy... no se puede como saber cómo va a comportarse el humano, ¿no? No lo sé, ante... De alguna forma, o sea, yo no estoy a favor de los tabús, pero creo que muchas veces es lo que reprime a una persona a tener ciertas conductas. Sí, yo creo que podría haber más libertad, ¿no? Porque muchas veces te pasan ciertas cosas que no quieres hablar de eso porque está como mal visto y creo que podría ayudar mucho más el que realmente pudieras hablar de ese tipo de cosas y que no sea visto como algo malo. Sí, yo diría que seríamos personas más sanas. Libres y sanas. ¿Cómo se sienten ustedes como actrices en el escenario y de repente liberándose, digamos, de esa manera con ese personaje? Muy bien, bueno, creo que es muy placentero poder hablar abiertamente, no solo a las mujeres, sino a todo el público porque creo que hasta los hombres, como hemos visto, se sorprenden de tantas cosas que ellos a lo mejor no tienen en cuenta, ¿no? De muchas cosas que nos pasan a las mujeres. Y pues sí, es muy placentero, es divertido, es muy padre ver a las mujeres que se identifican con todo lo que estás hablando porque son cosas reales. Oye, ¿ya ha cambiado esto en ustedes? O sea, ¿esos personajes se lo han llevado y se han vuelto más libres en ese sentido? Sí, yo creo que sí estamos más conscientes porque, como decía Araceli, a veces hay cosas que, siendo mujer, ni siquiera las habías pensado y como que al estar hablando de esto te das cuenta de muchas cosas. Sí, aparte yo creo que a partir de él habla se crea un proceso de sanación. Entonces sí sientes como una libertad mayor, tomas conciencia de muchas cosas que habías dejado olvidadas y que a lo mejor por pena no hablabas. Y sí, cambió, bueno, en mi persona cambió bastante. Sí, y además como que defines más tu pensamiento respecto a ese tabú. Yo creo que te vas haciendo de más conocimiento y vas teniendo una postura también. Ok, muy bien. Pláticas, ¿dónde se presentan? Estamos presentándonos todos los jueves a las 8 p.m. en el Café del Artista, que está en el Barrio del Artista. Ahorita les oiré la dirección, ¿no se lo saben? Es en la 8 Norte, es ahí en el Barrio del Artista. En el segundo piso, porque luego llegan y se confundan un poco. Entonces es en el segundo piso, para aclarar. ¿Hay que hacer alguna reservación? ¿Llamar algún teléfono? Sí, pueden hacer la reservación con nosotras. Tenemos nuestra página en Facebook, como Confesiones de la Vagina. Nos pueden mandar un mensaje y pues ya nosotros hacemos la reservación. Ah, ok. ¿Y hay alguna cuota de recuperación? Sí, tenemos un donativo de 60 pesos. Muy bien, sí, porque luego haces una producción y todo y la gente luego quiere que todo sea gratis, ¿no? Está bien que el arte lo compartas, pero luego es un trabajo, vaya ustedes, se quedan su tiempo, el de montaje, la producción y todo eso. Y es muy importante que la gente apoye, porque gracias a estos donativos, pues las personas promueven el teatro y hay más espacios, hay oportunidades para ustedes y todo eso. Muy bien, pues vamos a dar nuestro corte.